El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que México demanda tener un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo. Al realizar un balance sobre la inversión en infraestructura en el país, Peña Nieto señaló que esta obra se trazó como un proyecto transeccional, pues se tenía claro que no concluiría en una sola administración. Pendiente de la decisión que tome el nuevo gobierno, pero creo que es una obra que trae una previsión no solo de atender la necesidad actual, sino necesidades futuras. Es una obra pensada en el mediano y largo plazo, en el crecimiento que está teniendo la aviación comercial, el mayor número de usuarios que cada día se están registrando y en consecuencia creo que México demanda tener un aeropuerto moderno y con una visión de largo plazo. En Michoacán, donde entregó la carretera Jiquilpan-Saguayo y la segunda etapa del entronque Zaguayo y Jiquilpan, el presidente señaló que la inversión en infraestructura ha sido una prioridad para su gobierno y muestra de ello, es que en esta administración se alcanzó el doble de inversión con relación a la hecha en el sexenio anterior. La inversión en esta administración, lo que solo tiene que ver con infraestructura, ha sido de 7.7 millones de millones de pesos en estos seis años. Esto es, entre inversión pública y privada, 7.4 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto, la inversión realizada entre 2013 y 2018. Comparada con la administración anterior, la inversión entonces hecha por el gobierno de la administración anterior fue de 3.7 por ciento. En consecuencia, prácticamente ha sido el doble lo que se ha invertido. Finalmente refirió que un país que aspira a tener desarrollo, progreso y crecimiento económico, que se traduzca en bienestar para las familias, tiene que impulsar la inversión en infraestructura. Porque así lo reconoce el Banco Mundial, la Cepal, Naciones Unidas, un país que invierte en infraestructura está invirtiendo en el desarrollo y progreso de una sociedad. Un país que no detone infraestructura se queda rezagado. Me refiero a inversión pública y privada, porque sentamos bases para alentar la inversión privada, que no todo dependa de la inversión pública, sino que el empresario encuentre condiciones para invertir y poder obtener, obviamente, el rendimiento correspondiente a su inversión.